para comenzar a desarrollar en el motor un real engine antes que nada debemos descargar la aplicación epic launcher si juegas videojuegos como fortnite gta entre otros pues vas a estar familiarizado con la plataforma de epic games actualmente pues tiene su propio sistema para publicación de juegos de vídeo la distribución de estos y por medio de esta herramienta es por donde ellos distribuyen su motor de desarrollo o su motor de videojuegos oficial es el un real engine un real engine es un sistema basado principalmente en c++ y bueno vamos a ir viendo las diferencias que hay con este motor y con unity para empezar tienes que descargarlo de preferencia hazte una cuenta de una vez una cuenta de epic y una vez que lo tengas te voy a pedir que lo abras y aquí en cuanto veas toda esta sección generalmente te va a aparecer así directamente en inicio a aparecer aquí o en store no recuerdo cuál es la primera vista que tiene lo que te voy a pedir es que directamente vayas selecciones un real engine y descargues un real engine aquí directamente en la marketplace o en la biblioteca más bien te van a decir las versiones de un real que tienes si no tienes ninguna pues te va a decir que agregues una versión de un real aquí en el más si le das te va a decir que que te va a instalar la la versión nueva no por ejemplo yo tengo la 4.25 pues ya está la 4.26 que las instalar va a empezar a instalar ahí te va a preguntar que si dónde lo quieres instalar y simplemente le das instalar yo no le voy a poner acceso directo porque no lo necesito instalas y todo listo se va a empezar a configurar tu motor y bueno ya va a traer todos los presets para que puedas empezar a trabajar otra de las herramientas que vas a necesitar para trabajar con un real en james es el modo ese la ida perdón oficial para trabajar proyectos un real en este caso es la herramienta de visual studio para este curso vamos a estar utilizando visual studio en su versión community es la versión open y pues debes descargarla y asegurarte una vez que la estés descargando que en la parte de componentes cuando te pida que modifiques el la ida hay que elegir la opción de instalar aplicaciones de c++ para para videojuegos un real etcétera justamente es en esta pantalla que te muestra aquí donde donde te aparece no te dice aplicaciones de c++ para entornos de de videojuegos etcétera y entre esas menciones viene un real no vas a necesitar esa opción otra de las tecnologías que estaremos manejando en este curso es git para el control de versiones de nuestros repositorios esto es importante en el caso de que te equivoques o corres algo por accidente o no puedes volver a una versión segura o simplemente te das tu portafolio en línea git es una tecnología open source perdón y vamos a estar manejando el servicio de repositorios en línea de github con el cual github es compatible y también vamos a ver la manera de conectarlo obviamente un real por último sólo nos queda realizar nuestro proyecto una vez que hayas descargado tu versión que hayas elegido que siempre voy a recomendar que uses la última esa siempre es la mejor vamos a darle iniciar o puedes darle acá arriba también te va a dar a elegir con qué ver si quieres iniciar en este caso si es la primera vez que lo usas bueno pues si estás usando windows pues windows defender te va a bloquear de entrada la el motor pero pues inmediatamente lo activan ahora que no estoy seguro cómo funciona exactamente en mac en realidad no estoy seguro si se puede usar en mac puede ser juegos para para ios pero no estoy seguro de qué manera funciona si lo tienes que portar a una máquina virtual o algo así en la nube nunca lo he intentado igualmente este curso pues va a ir enfocado 100% a pc a razón de que es un motor bastante complejo entonces va a ser el enfoque principal vamos a esperar a que cargue y bueno una vez que cargue nos va a mostrar este wizard que está aquí nos dice qué queremos hacer quieres abrir un proyecto reciente o quieres hacer un juego nuevo yo le voy a decir vamos a hacer un juego nuevo un game hay muchas opciones para filmico arquitectura o productos para manufactura automotriz todo ese tipo de cosas nosotros vamos a enfocar 100% al desarrollo de juegos next le voy a decir que es un proyecto en blanco me dice que si quiero hacer blueprint o quiero hacerlo con c++ le voy a decir con c++ decirle que lo quiero desarrollar con c++ no significa que no voy a poder usar blueprints de hecho voy a poder usar ambos y en realidad es la manera correcta de trabajar con un real trabajar tanto con c++ y utilizar los blueprints para manipular los scripts que estoy desarrollando dentro de un real hay que diferenciar con otros motores mis instancias en realidad son planos son blueprints entonces a este proyecto inicial que es con el que voy a estar trabajando la vamos a poner c++ 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 miren aquí lo hice muy largo ¿no? me dice no puedes hacer c++ 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 entonces voy a quitarle lo de c++ de todas maneras se sobreentiende vamos a dejarlo en un real started project lo voy a dar a crear y en este momento el wizard va a empezar a generar una solución de visual studio si te llega a faltar algo de visual studio, netframe, gurgalo por el estilo, instálalo el mismo un real te va a decir que es lo que falta es importante seguir este proceso porque son muchas cositas las que usa un real entonces si puede llegar a hacer que te pueda faltar algo que se me haya pasado mencionar aquí posiblemente el netframework pueda ser una de esas cosas pero pues igual lo instalas asegúrate que pusiste lo de un real para el template de visual studio y pues ya esto esperas a que termine de cargar esto y te va a abrir una ventana con la vista de tu engine una vez que terminó de cargar tu proyecto vas a ver que te abre la vista básica de un real con la vista vacía que es un plano un punto de spawn y una luz también vas a ver que te fabricó algo muy interesante que es el proyecto o la solución de visual studio de tu proyecto esto es algo clásico que hace un real y que Unity no puede hacer en este caso Unity en si como tal no está separado como una solución de visual studio del proyecto inicial un real literalmente te da todo el motor aquí abierto de hecho lo puedes modificar y hacer lo que te dé la gana y de este otro lado tienes toda tu solución con los source para tu proyecto no todo el source code de tu proyecto y todo el source code del engine aquí abierto source code y pues aquí puedes ver todo lo que trae el engine adentro entonces esa es una de las cuestiones de porqué pues un real es una de las opciones más utilizadas en el mundo de los de los juegos profesionales los juegos triple A y es porque es muy eficiente no tanto porque se hace más más sino porque te da como la libertad este tipo de libertades de poder modificar el engine ver todo el source code completo ahora sí tú decidir a donde se va totalmente la memoria que quieres cargar y que no ya iremos viendo cómo funciona las librerías básicas y cómo utilizar ciertas funciones estándar que ya vienen adentro de los eventos de un real entonces nos devolvemos algo que debes de saber es cómo se controla la vista básica dentro del editor si tú sostienes alt y pulsas el botón izquierdo vas a ver que vas a poder rotar alrededor del cuerpo bueno alrededor de lo que espero que esté seleccionando en ese momento o el punto en sí si pulsas botón derecho vas a hacer un zoom in zoom out y si pulsas la rueda te vas a trasladar en la dirección a la que te muevas entonces aquí roto, me traslado, roto, me traslado, roto, me traslado, roto, me traslado, me vuelvo a trasladar, me acerco y me voy si agrego un cubo una mecha aquí directamente lo voy a acomodar ven esas flechas, eso es porque pique la tecla W si pico la R es rotar, la W es trasladar perdón, la E es rotar, la W trasladar y la R escalar con la W hacia arriba lo puedo mover pueden ver algo curioso que es que en un real las direcciones no son como en Unity o sea, aquí el Z es hacia arriba ok la Y es hacia el frente y la X pues sigue siendo la X están como volteados los ejes si yo pico la E lo puedo rotar si yo pico la R lo puedo escalar si, y viene con una especie como de como de Snap Tool una especie de Clamp que tú puedes controlar aquí de cuántas unidades por cambio al Transform quieres, ¿no? lo cual está bien porque ya te obliga a tener un poco más de cuidado con lo que hace pueden ver que se puso algo aquí en rojo y es que dice que necesita rebuildear la luz necesita rebuildear el bakeo de las luces eso es algo que hace por default este motor y tú tienes que habilitarlo en Unity generalmente viene por abajo y tú le dices que te haga el baking de la iluminación aquí directamente te lo va a construir te va a procesar la luz a como se encuentra en este momento si la edad se tarda un momento en realidad diferencias con Unity y Unity tarda demasiado aquí generalmente es un poco mucho más rápido en mi caso particular ok me marca un error ok, ahí está ahí lo resolví ¿listo? ahora esta escena yo no la he salvado si la vieron la moví y pues necesita rebuild le doy control set y pues ya no necesita rebuild ¿qué fue lo que pasó? ven esa sombra ya no se ve de este lado y esto es porque por default los objetos son estáticos entonces la la luz pues está bakeada es como si fuera una textura ahí está ok voy a salvar esta escena aquí en Unity no son como tal escena sino son mapas entonces si le doy control s me va a decir que si como le quiero poner este mapa yo le voy a decir que lo bautice como map1 lo voy a decir salvar y listo nuestro mapa ya está salvado aquí tengo toda la lista de cosas que puedo arrastrar todas las meshes etc esto no es lo más correcto lo que acabo de hacer a menos que solo necesite una mesh ahí que no necesite ningún comportamiento ni nada de otra manera tendría que hacer un script ese script volverlo un blueprint y utilizarlo sobre una mesh bueno tendría que hacer toda una composición esa es la manera de trabajar de un real de este lado tengo algo así como si fuera mi jerarquía de lo que está aquí en la escena y por acá están las propiedades de esas cosas bueno no acá están las propiedades bases del word y aquí están los details si yo me voy al cubo pueden ver los detalles del cubo los detalles del player etcétera y si lo vuelvo a cambiar que se me perdió aquí word settings aquí están los detalles del mapa en general del universo que estás haciendo cómo trabaja la luz física etcétera ya irán viendo cuando se le mueve algo cuando no específicamente el game mode creo que es el más importante que aquí está no tenemos un game mode específico todavía pero lo vamos a tener y a cual quieras modificar algo pues lo puedes hacer aquí desde details y vas tocando lo que quieres detallar vaya aquí tienes todos los cambios todo lo que le vayas a hacer como decía si tú mueves el cubo aquí la y que sería de unity por ejemplo pues aquí es la z el frente sería la la y y esto sería la x hacia los lados perdón el frente es la x perdón el frente es la x y la y esa es el es el lado es que me está me está confundiendo esta flecha no la esto la y es el frente y este es hacia los lados sí es que lo estoy mirando al revés debería estar rotado esto rotar un poco ahí está perfecto no importa que haya tenido que rotarlo de esta manera esto es importante de tener en cuenta tomar en cuenta esto como el frente porque cuando estén trabajando con con access pues va a ser importante los access sí funcionan así la y es el frente la x es el horizontal cuando estés haciendo personaje entonces esa es una vista muy básica de lo que es un real es mucho más amplio que lo que puedes encontrar en unity o en lumbanger por ejemplo que es un poco más parecido lumbanger también a esto si yo le doy clic acá abajo aquí puedo ver el contenido aquí puedo ver mis clases de C++ por separado que por default solo tengo el game mode aquí puedo ver las clases que se me generaron de mi proyecto etcétera todo el código C++ que me genera por default vamos a ver que es una Uclass que es una clase de un real estándar etcétera todo lo que vaya ocupando nuestro proyecto que es unaıka que es una chica que es una que es una es una va whistles de